No solo cursa a tus pacientes, cámbiales la vida. Medicina tradicional china, biodescodificación y psicología con acupuntura. Este 14 de febrero 2021 arranca nuestro diplomado. 20 clases, no faltes. Cuando comprendo, no me peleo con la realidad y comprender me lleva a integrar a mi vida las cosas. La pareja, el gran reto. La pareja, por eso, el símbolo, el yin-yang, es que todo tiene un opuesto. Uno vive en el otro. Se consumen permanentemente y al final uno se va a convertir en el otro. Todo se compone de opuestos. Pero igual pasa en la pareja. La pareja, mientras no pierde el equilibrio, hay las cosas que me gustan y no me gustan de la pareja y viceversa. Pero cuando me polarizo, o te adoro o te odio. O te acepto o te rechazo. Te extraño, pero cuando estoy contigo te quiero mandar al carajo. Entonces, vamos a ver el yin-yang en la pareja. ¿Ok? Y bueno, aquí hay ciclos de la pareja. Primera etapa, el enamoramiento, el encuentro. Cuando hay bioquímica, hay idealización, hay proyección y hay ilusión. Entonces, la pareja no empieza aquí. La pareja empieza después del periodo de conquista y vida en común. Cuando el matrimonio se deposita la confianza, baja el enamoramiento. Y entonces empezamos a conocernos, pero nunca nos lo dicen. Entonces, la primera etapa es el enamoramiento, el encuentro. Periodo de conquista, matrimonio, se deposita la confianza. Y luego viene la llegada de los hijos, donde pone en riesgo a la pareja. Porque si hace un triángulo ya, la energía se va. Porque además están chiquitos. Luego viene la adolescencia, donde también se puede romper o hacer clanes. Se divide el mamá con la mamá, el papá con la hija. O no le digas a tu mamá, yo te ayudo. Luego viene el encuentro, el reencuentro con el nido vacío, que ahora tarda más en irse los hijitos. Después viene la jubilación, la vejez, soledad y muerte en la pareja. La relación es esto. Cuando elegimos formar un matrimonio o un vínculo, irme a vivir con alguien. Dicen, este soy yo, este eres tú y formamos el nosotros, que se llama pareja. O también se le llama en psicología el cerebro de la pareja. Porque ya no es mi manera ni la tuya. Es la tercera forma de vivir o tercera alternativa, donde se forma un vínculo, que se llama relación. Y aquí se depositan tres cosas. El amor, la confianza y la atracción. Esto es lo que hace ser pareja. Si no hay las tres, no hay pareja. No puede faltar una. Y la atracción está la sexualidad, que me gustes físicamente, que me trates bien, que seas atractivo para mí, para que cuando acabe el enamoramiento, hagamos cosas todos los días para que me vuelvas a elegir, aunque hayas visto a otra o a otro. Para que cada día me elijas y no porque me casé para toda la vida como una creencia. Entonces, cuando llega la llegada de los hijos, nos convertimos en papás. Y se forma lo que se llama familia. Entonces, cuando se forma la familia, la energía que teníamos aquí la empezamos a vivir así. Por eso hay que rescatarse. Porque la pareja se va perdiendo cuando es más papá que esposo, más familia. Y perdemos el amor, la atracción. Y empiezan las infidelidades. Y acuérdate que la infidelidad es no creer que esto lo sigo teniendo con este o con este. Y busco una tercera persona pensando que lo voy a tener. Pero hoy vamos a ver, por eso voy a contar la historia de cada uno de nosotros. Vamos a ver que para poder llegar a un encuentro sano, o saludable, equilibrado día con día. Yo tengo que tener mi propio amor. Tengo que tener confiabilidad en mí, o sea, confianza en mí. Y tengo que ser atractivo para mí. Tengo que gustarme, tengo que reconocerme, tengo que ponerme como prioridad en mi vida. Porque esto es lo que voy a depositar aquí. Ella o él va a depositar aquí. Y eso es lo que vamos a regresar a la relación. ¿No? Cuando vivimos así, vivimos compartiendo la relación. Fíjate bien, aquí es como el enamoramiento. Aquí estamos compartiendo. No, compitiendo. Entonces, cuando empiezo a competir, se rompe esto. Hasta por ser mejor papá, por ser mejor con los suegros, por ganar más dinero. Entonces, se acaba en nosotros y empezamos el tú con tuyo y tú con él. Entonces, por eso, no todos tenemos la suerte, o yo no tuve la primera vuelta que di, de terminar acá. Todo lo que implica unir mi vida a otra persona. Para que lo atomes y para que puedas con la que quieras estar. Ahí te va otra cosa, ¿eh? Para estar en una relación, se necesita, para estar en eso, en un vínculo, se necesita la voluntad de los dos. Para romper con uno que no quiere estar. Ahorita hay 800 personas, dice Sara, y les agradezco mucho. Con uno que se quiera salir ya no hay vínculo. ¿Ok? Igual pasa, el desamor es tan válido con el amor. Por eso, cuando yo logro sostener esta relación día con día, y pongo la pareja como prioridad, no a la persona nada más, sino la integridad de la relación, antes que mis hijos, antes que otras cosas. No es que no sean importantes los hijos. Pero entonces no se rompe el vínculo. Cuando se rompe el vínculo, se rompe la familia completa. Entonces, vamos a revisar todo lo que implica unir la vida a otra persona. Uno, la importancia de la correcta selección de tu futuro compañero o compañera, las cualidades que tú necesitas desarrollar y los cambios en las rutinas de vida, porque ya no es mi voluntad, es la voluntad de los dos. Por eso, mucha gente prefiere vivir en casas separadas que estar porque no pierdo mi privacidad. Pero al final, hoy estábamos hablando hace rato, elegir es renunciar también. Elijo una cosa, renuncio a otra. También, revisaremos hoy la importancia de amar en libertad, respetando la personalidad de tu pareja. Porque si no respeto, en cuanto te pongo a cuidar, me convierto en tu papá. Y ya no hay pareja, la pareja es simétrica. ¿Ok? Y tiene que ser. El papel fundamental de la comunicación emocional, por eso vamos a hablar de las emociones hoy. También, manejar las relaciones con los familiares, porque pensamos que la familia es mi familia de mi mamá y mi papá. Y no, ya que me casé, son mis parientes, no son mis familiares ya. Son mis parientes y mi familia nuclear es mi esposa y mis hijos. Y vamos a hacer lo interno y lo externo son ellos. Y no es que no me importen, pero yo tengo como me pasó con mis padres. También, cómo ser equilibrado, cuanto al modo de ver las cosas materiales. Eso nos pega mucho. Por eso no es tan fácil estar en parejita. ¿No? Y por último, ¿cuáles son los desafíos propios de la relación de pareja? ¿Ok? Lo primero es esto, y pongan mucha atención. ¿Cómo llego a la pareja? O sea, si yo no llego desde el amor, pues voy a tener sufrimiento. Si llego desde el miedo, ahí les va. Niveles de gozo, dolor, en función de niveles de amor y miedo. Porque cuando estamos enamorados no sentimos el miedo, y todos tenemos ciertas creencias que tenemos miedo. Cuando yo llego a la relación, o a cualquier relación, hasta comerme la rosca ahorita, ¿eh? O si llego, cuando hay gozo, dolor, o amor y miedo. Fíjense bien. Cuando hay confianza en mí, todo lo que haga va a ser gozo sin dolor. Todo. Casarme, decirle mis sentimientos, comerme algo. No, y si engordo mañana vuelvo a hacer ejercicio. Tomar una decisión de la que sea. Pero cuando tengo confianza voy a tener gozo sin dolor. Cuando tengo amor y poco miedo, todo lo que viva va a ser gozo con poco dolor. Ay, ¿para qué me comí la rosca? ¿Para qué le dije que sí? ¿Para qué presté dinero? ¿Para qué me comprometí? ¿Para qué fui a la acupuntura? ¿Por qué? Porque tengo amor con poco miedo. Pero cuando tengo miedo y la pareja me destona todos los miedos, todo lo que viva va a ser sufrimiento. Y el sufrimiento es la resistencia a confiar en mí y empezar a vivir desde la libertad, tomando responsabilidad de las consecuencias. Pero solamente vivo con confianza cuando soy congruente conmigo. Cuando lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago es lo mismo. Cuando no miento, cuando no me engaño, cuando no me traiciono a mí. Por eso no es tan fácil vivir con confianza. Pero la confianza es el único sentimiento que me acerca a otro ser humano. Pero el primero que me retira. Entonces, cada quien analice dónde está ahorita. A ver, de ahorita del tema, si me quieren escribir hablando del tema y tú me dices, Sarita, ¿quién siente que vive en la confianza? En su vida, no más en la pareja. ¿Vive con amor y poco miedo o vive con miedo? A ver qué dice la gente, Sarita. A ver, y saludos a todos. Ok, ahorita que empiecen a escribir sobre... Ok. Bueno. ¿Por qué es la diferencia? Dice María, yo tengo confianza. Muchas gracias, hija. Con miedo, dice Ana. Ana, qué bueno. Ahorita vamos a ver, para que no te vayas a hacer el último. Hoy vamos a ver cómo quitar realmente, no el miedo, cómo acompañarme con los miedos naturales, no con los aprendidos. Amor y poco miedo. Ok, muchas gracias. Angélica, amor y poco miedo, también amor, poco, dice Claudia. Ok. Amor y poco miedo, dice otra chica. Maritere, dicen la confianza. Muy bien, muy bien, hay cada quien. Fíjense qué fuerte, vamos a entrar a las emociones. Vamos a ver por qué esto es de Virginia Blanes y esta imagen me impacta. Dice Virginia Blanes, mientras no te des permiso de volver a ti, toda relación de pareja es una forma de lento suicidio. Lo voy a repetir, porque es vivir con miedo y sufrir. Mientras no te des permiso de volver a ti, toda relación de pareja es una forma de lento suicidio. Ok, y vamos a ver por qué. Porque desgraciadamente estoy tomando decisiones cada segundo en mi vida. Voy, le digo, no hago. Ya cuando se bajó el enamoramiento, ahí te va. Y vamos a ver que las decisiones, si me puedes acompañar Andrés, las decisiones vienen desde mi sistema de creencias. Ahí les va. Yo estoy en el presente percibiendo todo el exterior a través de los cinco sentidos. Que ahorita los vamos a ver cada uno. Y esa percepción, si yo no la disfruto, estoy conectado y no interpreto nada, doy por hecho lo que está pasando afuera, como que ahorita está haciendo la noche. O si no pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Te caigo bien? ¿Te gustó o no te gustó? Pero cuando yo no pregunto, no soy interrogativo, es porque ya empecé a interpretar. Y cuando yo interpreto, lo hago desde mi sistema de creencias. Y las creencias forman juicios. Y los juicios vienen y detonan mi memoria emocional. Entonces, cuando yo tomo la decisión, desde la interpretación ya no es real. Lo hago desde mi sistema de creencias, no desde el presente. Por eso nada es real. Cuando interpreto, nada es real. Cuando estoy percibiendo, sí. Entonces, la gran diferencia es que hoy vamos a ver la memoria emocional que me llevó a estar contigo, como pareja o conmigo. ¿Ok? Bueno. Entonces, hay cuatro tipos de decisiones que tomamos todos. Que hoy te lo estamos viendo en la academia. Decisiones no tomadas. No tomo ninguna decisión. Yo fui uno de ellos cuando estuve casada con la mamá de mis hijos. Yo dije, bueno, pues cuando me corran me voy de la casa. No quería estar ahí en la relación, ni en matrimonio, ni en la casa donde vive en San Diego. Pero yo decía, pues cuando me corran. Te lo juro, ¿eh? Literal. La otra decisión es postergarlas. No, pues el otro año, ya que pasa el cumpleaños de mi niña, de mi niño, la Navidad, los reyes, el día de las... Bota, postergarse. Llévalo a lo que quieras en tu vida, ¿eh? Estoy hablando de la nación de pareja. O hasta para casarte. No tomo decisión y no doy anillo, ¿no? Postergo, el año que entra le doy el anillo, ¿no? Hoy me voy a vivir juntos. La otro tipo de decisión son las permanentes, que son las que nos dañan. Porque son las de miedo. Porque nada es para siempre. Porque todos nos podemos morir. Pero ya me comprometí para toda la vida. O me comprometí a la rosca con mi suegra en la mañana. Y pienso, no, no quiero ir. También puedo decir, no voy. Y las otras son las definitivas, que son las sanas. Porque cuando defino, pongo fin a otra. Y paro los pensamientos opuestos. Entonces, para todo esto, fíjense, todo lo que implica estar con alguien para poder estar siempre. Siempre mientras respiro. ¿No? Ahí les va. Comprometerse es una cosa y obligarse es a otra. Cuando vivimos obligados en la pareja es cuando empezamos a competir. Nos empezamos a fastidiar y hasta aunque esté Barbie, Ken, guapa o no, dinero o no, sea atractivo para mí. Pero yo siento obligado, ya empiezo a generar toxicidad en mí y en la relación. Y también la gente confunde mucho comprometerse con quedarse obligado. Comprometer tiene que ver con una entrega. Comprometer viene de prometer, de promesa. Pero también la promesa puede romperse y hablar y romper la promesa. ¿Ok? Entonces, para que hoy vean qué tanto disfrutan o no disfrutan las decisiones que han tomado en cualquier cosa en su vida, pero más en la pareja. ¿Ok? Ok. Ahí les va lo fuerte aquí. Cada decisión que tomo viene desde mi sistema de creencias. ¿Cómo funcionamos los seres humanos? Fíjense qué fuerte. La mente, que aquí en toda la memoria están mis creencias, mi inconsciente y mi consciente. A través de los sentidos voy a disparar los pensamientos. Y los pensamientos van a detonar las emociones. Y las emociones se van a ir a todos los órganos. Que ahí están los sentidos. Entonces, repito, mente dispara pensamiento. Pensamiento detona emoción según la percepción y el rol. Las emociones se van a los órganos y empezamos a enfermar. Y ahí les va. El hígado lo vimos el lunes. El hígado es la ira y la vista. Por eso la ira ciega. El riñón es el miedo y el oído y los esfínter. Por eso un susto, pipió, popó. Siempre que tengo miedo, se me afecta el riñón. Siempre que tengo ira, se me friega el hígado. Hasta cirrosis puede haber. Luego, el pulmón es la tristeza y es el olfato. Por eso cuando tomo la vida, la disfruto con los cinco sentidos. Y al exhalar tengo que mandar al carajo lo que me haga daño. El vaso es el pensamiento y el gusto y la boca. Por eso un susto se pone blanca la boca. Y el corazón es el habla, la alegría, la lengua. Y es el intestino delgado y el colon está en el pulmón. Entonces, así está mi cuerpo trabajando, mandándose sangre y energía. Y así está controlándose. Por eso el miedo me quita la alegría. La alegría me quita la tristeza. La tristeza me quita la ira. La ira no me deja pensar. Y el pensamiento me quita el miedo. Y de estos cinco órganos se desprenden todas las estructuras. El cerebro está en el riñón. Las uñas están en el hígado. Por eso la gente que tiene hongos, tiene micosis. Según el dedo es la emoción no resuelta. Aquí están los cinco sentidos también en los pies también. El vaso son los músculos. Es la digestión de la vida. Por eso cuando estoy con alguien que no me gusta, tengo ascos. La persona que va a tener un hijo y no ha asimilado el pensamiento, el embarazo siempre tiene ascos o el hombre. Entonces, la ira, todo lo que pasa en los ojos tiene que ver con la ira. Internamente, cataratas, terigiones, retinopatía diabética. La gente que tiene mucha tristeza, mucha ira, le da más rápido el famoso COVID porque baja el campo magnético del aura. Entonces, imagínense, si me acompaña así con la cámara, yo estoy percibiendo con los cinco sentidos. Pero si estoy decidiendo desde la memoria emocional de esos órganos, voy a responder como respondía la primera pareja que conocí, mi padre y mi madre. Ivonne dice, cuando ya no existe ninguna de las tres cosas necesarias, ¿es posible recuperar la relación o de plano ya no? Bueno, ahí te va, Ivonne. Fíjense, imagínense esto. Aquí está el amor. Aquí está la confianza. Aquí está la atracción, la sexualidad. Y aquí voy a depositar el matrimonio. Esto, los hijos. El teléfono va a ser el dinero. La botella, los bienes materiales, los hijos, la economía, todo. ¿Qué más? Bueno, aquí están los plumones. Vamos a asimilarlo. Aquí, aquí están los hijos, los bienes materiales, están las vacaciones. Está todo lo que se deposita. Fíjense bien. Esta es la familia completa con la estructura. Ahí les va, ¿eh? Yo puedo quitar una pata. Fíjate qué pasa. ¿Ivonne se llama la chica? Sí. Mira, Ivonne. Que eso me pasó a mí en mi matrimonio, ¿eh? Con la mamá de mis hijos. Cuando falla algo, alguien sostiene esto. Alguien lo sostiene. ¿Me ayudas ahorita, por favor? ¿Esto es el mío? Para que no. Ya se va. Vamos a asumir que es la pata del amor, la confianza, la que sea. Síguese. Ahí se va. Puedo aguantar. Fíjate bien. Estoy sosteniendo así la familia. Sin sexo, sin amor, sin confianza. Hasta con cuernos. Lo que sea. ¿Por qué? Lo hago por mis hijos. Lo hago por el dinero. Pero fíjense qué fuerte. Ahí estamos en close-up. Sí. Ok. Me distraigo. Y todo se viene abajo. Bien. Aquí. Volvemos acá. Ahorita me vas recalando emociones. Fíjate bien. Emociones de supervivencia frente a emociones elevadas. Cuando hay amor, gratitud, confianza, plenitud, agradecimiento. Ahí te va. Nunca me enfermo. Lo más alto de la energía es más amor. Y amor no va a estar apapachándome. Amor es agradecer. Respetar la naturaleza. Respetar mi cuerpo. Respetar mi sueño. No hablan mal de las personas. Honrar a los ausentes. Luego va bajando. Amor. Ya me voy portando medio desviado. Luego viene ira, odio, juicios. Ahí ya se va metiendo al cuerpo. Ya tengo dolor de cabeza, migrañas, cálculos en la vesícula, cálculos en el riñón. Luego viene la culpabilidad de los cuernos, la vergüenza. O la culpabilidad de que no defendí mi lugar con la relación, con mis hijos. Doy más de lo que recibo. Y luego viene la lujuria, la rivalidad. Siempre. Y aquí hay materia. Siempre, siempre que estoy en baja frecuencia, me voy a enfermar. Se va a caer el vínculo. Voy a tener hasta accidentes. Cuando estoy en emociones elevadas, no pasa nada. Porque estoy viviendo en una frecuencia elevada. Tenemos tres yos. Y esto lo vimos la semana pasada. Digo el lunes. El yo padre. Que son mis creencias adquiridas de papá y mamá. Conductas buenas o malas. El yo adulto, que es este que estamos aquí, todas las personas presentes. Y el yo niño. Mi infancia. Niño o niña. ¿Ok? Entonces, cuando yo no estoy completo, de repente encuentro una pareja. En el enamoramiento funcionamos muy bien todos. Lo que vimos en el ejemplo de aquí. Pero cuando se va el enamoramiento, empiezo a tener relaciones así. Fíjate bien. Lo voy a poner hasta con otro colorcito negro. Empiezo a tener relaciones de cuidar y protegerte como pareja. Te critico, te juzgo, te cuido, te sobreprotejo. O busco a alguien que me cuide o me esté martirizando. En cuanto yo hago esto, ya no soy pareja. Me convierto en tu hijo, o tú en mi mamá, o yo en tu papá. Y ya no hay ni relaciones sexuales. Porque hay, en el inconsciente biológico, es un incesto. En cambio, cuando yo me reparo, cuando yo tengo mi propio amor, tengo confianza, a mis papás les di las gracias en lo malo y me quedo con lo bueno y recojo a mi niño alegre y dejo todo lo que me dolió. Empiezo a tener relaciones horizontales, que son las relaciones sanas. En donde está el amor, la confianza y la atracción. Pero cuando falta alguna de estas, entonces hay más interés y no hay una entrega, Ivonne. Y nos pasa a todos. De repente quiero cuidarte, ponte el suéter, cuánto ganaste, qué tonto eres, por qué dejaste que tu mamá te gritara, ya valió, perdón, madre, la relación. En ese instante se movió. Y es cuando vienen los primeros episodios de ausencia. Me voy a otro cuarto, no te hablo en dos semanas o en días. Y de repente se hace, la pareja entra en un estado de coma y nos une el interés del dinero, los hijos o las cosas como está ahí. Esa es la situación. Por eso, hoy vamos a ver cómo estar esto con las relaciones de pareja. Cuando hay un triángulo amoroso, tiene que decir dos cosas. Y aquí no hay juicios. Puede ser que te pones una trampa en tu mente para no comprometerte y entregarte una relación porque un hombre casado no es tuyo. O que tú creciste con esas relaciones de los adultos y te estás asociando o vengando hacia algo inconcluso en tu vida. Entonces, aquí hay un triángulo. Llámese quien sea, hombre o mujer. Aquí está él, aquí está ella y aquí está el otro o la otra. Porque ya está parejita la cosa. Ok. Entonces, cuando yo me involucro en un triángulo amoroso y ya me vinculé, me vuelvo cómplice del engaño y de las mentiras de este que tiene con ella y que le cuenta a ella. Pero él también me está mintiendo y ocultando cosas para poder sostener este triángulo amoroso. Y olvídate que si es bueno o que es malo, al final nos va a enfermar. Va a haber hipertensión, hemorroides, gastritis, colitis, taquicardias, bradicardias, insomnio. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir con un corazón dividido. Ahora, es diferente cuando los tres tienen una relación o cuatro o cinco están vinculados en el poliamor, que es respetable pero no hay engaño ni mentiras. Entonces, cuando yo me decía otra vez una persona igual en consulta que si se valía esto porque amaba a las dos, me decía un paciente. ¿Es verdad que puedo? Es que yo siento que las quiero. Digo, no, pues eso es verdad. Tú puedes amar hasta tres o cuatro o cinco. Comprometerte solo con una. Armar una sola pareja. Armar una sola familia que sea congruente con integridad. Esa es la bronca porque luego, como decía Maluma, felices los cuatro o los dieciséis. Esta busca otro, esta no se va y este tiene por otra y se hace una ensalada de desgracias y emociones. Pero aquí lo importante es ver el origen desde dónde estás yendo a las relaciones de casada o de casado. Si vas desde la conciencia o vas desde la trampa para no comprometerte a estar con alguien solo. Yo tengo que revisar para encontrar el amor sano. Aquí está el amor sano. El amor sano. Tengo que recorrer un edificio de tres pisos con un sótano. ¿Ok? Aquí está toda la basura de mi historia en el sótano, como cualquier sótano. Todo lo que me sirvió ya no ocupo. Aquí están las creencias, los secretos de familia, las lealtades, los patrón, etc. Mientras yo no limpie y me haga consciente de que esto está en mi creencia, en mis condicionamientos, van a llegar puras parejas del sótano. Y luego con el tiempo, es mi papá nada más con falda. O mi mamá. Escogemos parejas idénticos al adulto interno, que fue mi adulto favorito. Busco una pareja como él. Cuando yo... El primer paso es este. Es amarme, reconocerme, y realmente tener una relación sana conmigo, que es la imagen que tengo de mí. Cuando ya tengo claro qué soy y que yo soy lo primero en mi vida, porque es literal, si no respiro, no vivo, entonces van a empezar a llegar parejitas de aquí. Lo primero que tengo que hacer es desmascarando mis creencias. Yo no cambio la creencia, porque las creencias... Vamos a ver esto. El problema, la experiencia y la estructura. Volvemos a la casita del sótano. ¿Ok? La bronca es que para cambiar la creencia, tengo que cambiar de referencia. Y yo no cambio la referencia hasta que creo que existe algo mejor. Entonces, mientras yo... Por eso hay parejas que no dejan a la otra, aunque estén llorando y todo, pero empiezan a tener idealización y contacto emocional con otra, hasta que creen que dejando a una va a ser mejor y se encuentran con más de lo mismo. Porque mi creencia no la he cambiado. La forma en verme a mí y a los demás. Por creer en lo que creo, creo lo que vivo. Y solamente cambio cuando creo que hay algo mejor, algo más que creer. ¿Ok? Por eso, fíjense bien, ahorita vamos a hablar de enfermedades. Fíjense la diferencia, y lo digo con mucho amor y respeto, de la medicina occidental a la medicina alópata. La medicina alópata en occidente, en todo occidente, así es. Dice la medicina. Es concreta y específica. Así pasa con las creencias. No son. La medicina china es abstracta. La medicina occidental es técnico-científica. La medicina china es subjetiva y artística. Es hemisferio izquierdo al occidente. Hemisferio derecho emocional, la medicina china. La medicina occidental desarrolla a partir de la ciencia. La medicina china se desarrolla a partir de la filosofía del arte. La medicina occidental, más interesada por lo material, da mucha importancia a los síntomas físicos. La medicina china, destinada a desarrollar la espiritualidad de la persona, interesada por la capacidad de comprender. Por eso la terapia es que el paciente se va a curar solo cuando comprenda. La medicina occidental, muy interesada, precisa, interesada por lo que está mal. La medicina china es interesada por la capacidad de comprender. ¿Ok? La otra es sintomática. Se centra en determinados órganos y síntomas en lugar de trabajar con toda la persona. La medicina china es holística. Se interesa por la persona completa, no por dolencias concretas. Acuérdense que mi cuerpo es la revelación de todos mis sentimientos. La medicina occidental, basada en las máquinas y análisis de laboratorio. La medicina china, basada en la comunicación de ser humano a ser humano. La medicina occidental, la salud es la salud, la enfermedad es la enfermedad. Lo bueno es lo malo y lo bueno son puros y separados. La medicina oriental o china, basada en la paradoja, la salud es el equilibrio entre los opuestos, o fuerzas opuestas, igual que la pareja. Los estados se consideran estáticos en Occidente, enfermo para toda la vida, ya vas a tomar medicinas. La medicina china todo cambia, todo cambia. La medicina occidental no acepta las dificultades ni la muerte, hace todo por evitar ambas. La medicina china acepta las dificultades y la muerte. La medicina occidental es precisa, orientada a los fármacos y a la cirugía. La medicina china es orientada a un estilo de vida, a vivir en orden. La medicina occidental, el médico y la medicina curan al enfermo. La medicina china, el enfermo se cura a sí mismo, el sanador solo lo orienta. En medicina occidental, el médico es paternalista y agresivo. Yo te digo qué tomar, tú te calles, todo. Y en la medicina china, el sanador es más pasivo. El sanador y el enfermo tienen una relación en los cual ambos dan y ambos reciben. En la medicina occidental, el médico da remedios, el paciente no da nada. El médico es el dador, el enfermo es el receptor. Y en la medicina china, el sanador agradece al paciente, el dador es el receptor y el receptor es dador. Se fijan que todo tiene que ver con lo interno y lo externo igual que la pareja. Fíjate lo que dice Rumi, tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar las barreras dentro de ti mismo que has construido en contra de él. Así es de que dos cosas les quiero decir. Uno, no hay que hacer deprisa lo que es para siempre. Lo que es para siempre nada más son dos cosas, estar conmigo siempre y comer para estar conmigo. Lo demás es compartir. Dejen de competir. Y segundo, de verdad se los digo de todo corazón, aléjense de lo que los daña. Es mi responsabilidad alejarme de lo que me daña, defenderme de quien me haga daño, hacerme cargo de lo que me pasa, porque yo, Julián, participo en todo lo que me sucede. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias.